¿Qué decían los camioneros? No, parece que paran en la ruta, a veces duermen cerca de una confitería, qué sé yo. Estos dos estaban descargando el camión y fueron, viste, que tienen una piecita adentro. Sí. Y se ve que se conocen de hace tiempo, son cariñosos y estaban haciendo estas cosas. Sí. Y bueno, se parece que se abotonaron, viste, como lo que le pasa a los perros, viste, que no se pueden desenganchar. Y te imaginas que no querían decir nada. Me parece que lo vi en televisión. Estaban enganchados. No puede ser. Estaban en la piecita esa y no sabían a quién llamar. Y movían la cortinita, todo. Al final me tuvieron que pegar un grito, vengan, ayúdenos, le traen agua fría, le ponen. ¿Y qué pasó? Porque me parece que lo llevaron a un hospital, no sé, yo lo vi. No sé qué tuvieron. En Necochea fue. ¿En Necochea? Sí, fue en Necochea. ¿Viste? Viste que no te invento. Sí, no, no lo vi en la tele, pero yo me dije, no puede ser. ¿Y los tuvieron que llevar al hospital? Parece. Pero ¿cómo puede ser? Dos seres humanos, ¿no es raro? Digo yo. ¿No encierran amigos? Pero que no. No, eso no. Digo, que queden pegados. Y bueno, pero te puede pasar porque el miembro se hincha. Ya sé, pero después se deshincha. Claro, pero se ve que no pudieron. ¿Viste que a veces los perros dan 3, 4 horas? Sí, los perros sí, porque son perros. Son perros. Tienen esa, qué sé yo, es así. ¡Suscríbete al canal!